En Tuxtepec, autoridades de protección civil reportaron que luego del incendio del tren gusano, se determinó que fue provocado por un cortocircuito en sus cables. Ante ello, realizaron las reparaciones y verificaciones correspondientes del juego, que provocó crisis nerviosas entre los menores que acudieron a divertirse a la feria. Reiniciaron las protestas en la capital. Un grupo de ex trabajadores de confianza del servicio de administración tributaria protestó en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por despidos injustificados. Por su parte, integrantes de la organización Sol Rojo cercaron con mantas el Palacio de Gobierno para exigir la localización con vida de Ernesto Cernas García, que lleva seis meses desaparecido. Habitantes del fraccionamiento Esmeralda protestaron en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua, donde retuvieron a una trabajadora debido a que no les han suministrado el vital líquido. Los vecinos aseguran que la dependencia no les ha informado el motivo de la suspensión del servicio y solo les han dicho que tienen que esperar hasta enero del 2019. Elementos de la Policía Federal retiraron a los integrantes del Consejo Indígena de Campesinos de la región ixteca, que habían tomado la caseta de peaje ubicada en San Pablo Huitzo. Los manifestantes se habían colocado sobre la carretera federal 135D, pidiendo entre 50 y 100 pesos a cada vehículo para permitirles el paso. Comerciantes de los mercados 20 de noviembre y Benito Juárez denunciaron que han aparecido más puestos ambulantes en calles aledañas. Acusaron que los vendedores informales aprovechan las vacaciones del fin de año y la presencia del turismo para extenderse. José Alfredo Martínez Santiago, administrador del mercado de Juchitán, informó que el inmueble podría ser entregado en febrero del 2019. Esto luego que su estructura colapsara durante el terremoto del 7 de septiembre del 2017 y tuviera que ser reconstruido con el apoyo de Fundación Televisa y una institución bancaria. En la costa, cientos de turistas disfrutan de las vacaciones de fin de año en punto escondido. La mayoría son visitantes nacionales y extranjeros que huyen de las bajas temperaturas para disfrutar del sol, mar y arena. Tras cinco años de estar prófugo de la justicia, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentados en Tuxtepec lograron detener a Jesús acusado de lesionar a una niña de un año de edad con un machete. Y en la ciudad deportiva, la Federación Mexicana de Ciclismo anunció que Oaxaca formará parte del calendario del Serial Nacional de Ciclismo de Montaña 2019. De esta manera albergará la sexta fecha programada para el domingo 12 de mayo del próximo año.